¡Soy de Colombia! Un país de fe, campea por botones Que abre de par en par los corazones Al que descubre su belleza De la Guajira al Amazonas doy descalzo Y siento en mi piel las vibraciones El amor y las canciones De mi pueblo que me da su abrazo Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón La que yo amo Muestra tu pasión Muestra tu pasión cuando hables de Colombia Me voy en la piragua de Cubillo En la piragua voy Vallenato al hombro y dos acordeones Yo vuelvo en una cumbia sobre la arena Y me levanta mi alma llanera De la Guajira al Amazonas doy descalzo Y siento en mi piel las vibraciones El amor y las canciones De mi pueblo que me da su abrazo Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón La que yo amo Muestra tu pasión A esta tierra que te vio nacer No la dejes nunca de querer Ay Colombia En lo nuestro En lo nuestro hay que creer A esta tierra que nos dio ilusión Nota fuerza en el corazón Ay Colombia Si se mueve por el mundo Muestra tu pasión Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón La que yo amo Muestra tu pasión Oh, 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 oh Amén.